El Gabinete de Seguridad, encabezado por el Ministro de la Defensa y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, llegó al Parlamento para reunirse con la Comisión de Seguridad. Tocamos la primera fase, que es la que nos ha encomendado el señor Presidente de la República, y que consiste prácticamente en lo que es el combate frontal al delito, la persecución a los delincuentes y la protección directa a acompañar a la población salvadoreña cuando está siendo víctima de algún delito. Con respecto a los presupuestos, se tocaron de una forma general, ellos mostraron el apoyo directo al tema de la seguridad pública, que es un tema que nos ataña a todos. El Ministro de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, explicó la dinámica a seguir para el reclutamiento de los mil jóvenes, quienes apoyarán en las tareas de seguridad. A finales de julio se van a pasar ya a servicio activo 2.000 soldados que están en este momento en el adiestramiento regular. O sea, reclutamos hace 15 semanas, ellos ingresaron dentro de la planificación regular de nosotros al servicio militar obligatorio, o sea, al adiestramiento. Terminan a finales de julio y ellos pasan ya como soldados regulares y los que ya cumplieron el tiempo de estar adentro de la institución salen como reserva. Entonces, paralelamente a que estamos reclutando normal, ahora vamos a llamar a esas reservas para que se integren al plan. Entonces, eso es lo que va a estar sucediendo. Por otro lado, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, José Antonio Almendariz, dice que ve con buenos ojos el plan Control Territorial. Ya conocía este plan, por eso es que quise que la comisión en pleno conociese, para que estuvieran seguros como yo, de que esto puede dar resultados siempre y cuando el país completo, y no me refiero solamente a los funcionarios, apoyemos para poder erradicar la violencia. Aquí voy a usar las mismas palabras del señor presidente. Aquí vamos a ver quiénes están de parte de los delincuentes y quiénes estamos de parte de los honrados. ¿Esto no haya violación a derechos humanos? Por supuesto que no, pero si ya están hablando derechos humanos y los planes hasta este momento no han dado ni siquiera un indicio de estarse violando, es estar hablando ya a favor de los delincuentes y no de los honrados. El plan Control Territorial se encuentra en su segunda fase, para el cual el presidente Nayib Bukele ha solicitado más de 90 millones de dólares. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas. Ya este es el tercer acercamiento que tenemos con ellos.